¿Qué le pasa a Iniesta? ¡Gol de Iniesta! Mamá, este año el Barça va a ganar todos los títulos. Hola, soy Carlos Paunet, alpinista de Jaka. ¿Cómo? ¿No me conoces? No. Jodo, fue paso, no me lo he currao. Diezocho miles en diez años y espera, no lo sabías. ¿No lo sabías? ¡Col! Soy Sheila Herrero, del barrio de Torrero. Perdona que no me haya parado antes. Alcanzo velocidades nunca vistas por el ser humano. Y por cierto, 88 veces campeona de España. Y cinco récord mundiales. ¡No! ¡Dejadme! ¡No! ¿Qué sucede, Col? Soy yo, abre la puerta. ¿Qué pasa? Los has vuelto a ver, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te han dicho? Eran montañero y una patinadora y decían que eran campeones del mundo, pero que eran de Oregón. Y eso no lo entiendo. ¿Cómo van a ser campeones del mundo si no son del Barça? Escucha. Hay grandes campeones en Oregón. Entonces, ¿es verdad lo que me dicen? ¿Y por qué no me dejan en paz? No lo sé, Col. Pero ahora descansa. ¿Te quedarás despierto conmigo toda la noche? Claro que sí, Col. Estaré aquí despierto las horas que hago en falta. Hasta que te duermo. Jolinis. 15 títulos mundiales. 42 campeonatos de Europa. ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Al amor, hielo, jato! ¡No! ¡Y este año, doblete, hemos ganado la Copa y la Liga en apenas una semana! ¡No nos conoces! ¡No! ¡No nos lo quiero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que te he rayado la bañera con la cuchilla! ¡Lo siento! Iniesta, Iniesta, por favor, ayúdame. Y tú, y tú, Samia Hernández, con tu visión de juego, ilumíname. Soy el capitán del voleibol, Teruel. Somos campeones de la Copa del Rey y campeones de la Liga en varias ocasiones. ¿Me conoces? No, no, por favor, no, no, marchaos, marchaos. Tranquilo, Paul, ¿soy yo? Estar aquí, ¿verdad? Pregúntales, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué queréis de mí? Ven a vernos jugar, Paul. Te necesitamos. Jugamos el sábado a las cinco. Ven a vernos y te lo pasarás. ¡Genial! Pero es que Jaca está lejísimos. No sé si podré ir. Abónate, Paul. Te necesitamos en nuestro equipo. Eres el futuro de la afición. Madre mía, desde Jaca hasta Teruel, no sé si voy a poder. ¿Qué te dicen, Paul? Quieren que les ayude. Que vaya a verles. Que me abone. Escúchales, Paul. Hazles caso. Hay vida más allá del Barça. Hazles caso. Hazles caso.